Música Bueno, continuamos con Guillermo Galván conversando un poco de actualidad. Justamente ahora quiero que nos metamos de lleno en la situación del país, en la situación de la provincia de La Rioja. Creo que para todos hoy es un momento bastante complejo y difícil de entender. ¿Cuál es su visión de lo que está pasando en estos momentos en la Argentina? Bueno, la Argentina está sufriendo consecuencias de no haber aplicado políticas que en su momento se debieron haber aplicado cuando el país estaba bien. No hay que olvidarse que del 2004 al 2009, 2010, la Argentina crecía al 9% anual. No hay que olvidarse que este país tuvo un ingreso de lo que se exportó solamente en el tema del campo de más de 170 mil millones de dólares. Ese dinero, ese crecimiento de la Argentina no fue bien aprovechado. Se lo destinó para consolidar un modelo, un sistema que era funcional al gobierno que se ha ido, pero no ha servido para generar la infraestructura y el desarrollo que nos hace falta. En castellano, ¿qué estoy queriendo decir? No hay autopistas, no hay rutas, no tenemos un buen sistema de comunicación y pagamos casi 10 veces más nuestros celulares que lo que se paga en Estados Unidos. Tenemos un pésimo sistema energético. Miren el tarifazo, que no lo justifico, pero fíjese lo retrasado que estamos. Y además no tenemos una buena calidad en el transporte público de la gente. Estas cuestiones son básicas para desarrollar un país, para que vengan las inversiones, para que haya mano de obra genuina en la fábrica, en la producción. Es lo que nosotros hemos demorado. Y hemos consolidado un país prebendario, donde el Estado asistía, pero asistía de por vida. No es que asistíamos cuando necesitaba la gente para sacarla de esa pobreza, sino que esa asistencia se convirtió en lo permanente. Y hoy la gente sigue siendo pobre. Y ese plan ya no le alcanza, lo que yo decía en el bloque anterior. Cuando debiéramos haber dado condiciones de dignidad a esta gente. Ahora hay que tomar medidas, medidas que son difíciles. Medidas que creo yo que había que tomar, pero conociendo la Argentina. Por ejemplo, en el cuadro tarifario, debió haberse aplicado la suba para el conurbano, para la capital federal, que son 16, 18 millones de consumidores. El norte argentino somos 4 millones y medio. Ya pagábamos 5 veces más la tarifa que pagaba el porteño o el que vive en el Gran Buenos Aires. Hoy, ese porteño, el que vive en el Gran Buenos Aires, paga un promedio de 220, 250 pesos la boleta. Nosotros ya la hemos superado en mil. Es decir, que el esfuerzo debió haberse inclinado por aquellos que tenían un retraso en la tarifa y no habernos puesto el mismo costo a todos, porque obviamente la Rioja ya pagaba caro. Y la Rioja tiene la mitad de los sueldos que se ganan en Buenos Aires, estamos a 1.200 kilómetros. Sacamos para producir del agua 300 metros con los pozos y tenemos un costo totalmente diferencial. ¿Y eso lo saben los funcionarios nacionales? Yo creo que lo están terminando de entender ahora, con todo el problema que hubo en la Patagonia. Estamos en un proceso en el cual hago y me doy cuenta que hice algunas cosas mal y hago marcha atrás. A mí no me molesta que los gobiernos reconozcan que se equivocan, porque el ser humano no es infalible, no es perfecto. Dios, para los que creemos, sí es un nivel de perfección. Nosotros no. Lo importante es que cuando uno reconozca el error, pueda rectificarlo y pueda recomponer esas economías que se dañan cuando las tarifas se disparan o el combustible es muy caro y obviamente se encarece la calidad de vida. Pero esto hay que decirlo francamente. Esto es lo que nos tiene que diferenciar del modelo anterior. El modelo anterior ocultaba, mire usted, el INDEC le da 4.2 de inflación y el índice privado que medía el Congreso le dio 3.6. Sí, estamos por arriba. ¿Al revés? Sí, sí, está por arriba. Es decir, pero esto es bueno. ¿Qué es bueno? Bueno, es triste que tengamos una inflación del 4% mensual. Pero es bueno que los números se sinceren y es bueno que los funcionarios le cuenten a la gente, mire, nos equivocamos en esto, pero somos conscientes del error que hemos cometido. Y también es bueno que dentro del mismo gobierno haya voces disonantes que puedan decirle a los que toman decisiones, mire, tengan cuidado que con ustedes toman una decisión. Afectan esta cantidad de población, la hacen más pobre. Hoy, Nicolás, una familia en La Rioja que tiene que gastar 2.000 pesos más, pasa de clase media a clase media pobre y de clase media pobre a casi indigente. Estamos hablando de 2.000, 2.000, 2.500 pesos más. ¿Qué es lo que se nos va? En la nafta, en las tarifas y en la comida. O sea, no estamos hablando de lujos, comprar una zapatilla cara, un teléfono celular caro. Yo creo que hoy nos ha quedado la sensación que la gente que llegó al gobierno nacional es gente que no tenía una trayectoria política y plantea su gobierno a partir de una empresa privada y eso repercute hoy en un cimbronazo muy, pero muy fuerte del Estado. Creo que hoy lo estamos sufriendo nosotros más todavía por ser una provincia pobre. Yo creo otra cosa. Creo obviamente que es la primera vez que llega este espacio al gobierno nacional. Tienen que aprender. Nadie nace sabiendo para presidente. Yo creo que ellos están aprendiendo que la Argentina, somos muchas argentinas. No es la capital federal, no es el conurbano que tiene un problema social tremendo. No es solamente el norte, que somos los más desfavorecidos. Y no es solamente la Patagonia, que si se nos cae el petróleo y el gas, se nos cae todo el sur. Entonces, esta Argentina compleja hay que armarla entre todos los actores. Lo importante es que nos podamos escuchar, Nicolás. Si usted viene de un partido, yo soy de otro, usted gobierna en una provincia de un signo distinto a la nación, nos tenemos que sentar y escucharnos, porque seguramente yo voy a aprender de usted y seguramente usted sacará cosas provechosas de nuestra parte. Pero eso es lo que a la Argentina le hace falta. El diálogo, los puntos en común. Nos hemos encargado estos 10 años atrás de ver qué era lo que nos diferenciaba. Y sobre la diferencia nos hemos peleado. Se han dividido familias, se han perdido amistades. Hemos perdido el contacto con otros actores políticos y sociales porque nos hemos convertido en enemigos. Y eso es intolerable para la democracia. Y eso es lo que tenemos que recuperar, el diálogo. Ahora, primero me ponía del lado, digamos, en un punto de oposición al gobierno actual, entendiendo que ha tomado medidas muy pero muy duras, pero de ahora me pongo del otro lado y noto que hay un gran porcentaje de la sociedad que hoy todavía le sigue poniendo una cuotita de esperanza al gobierno nacional mientras sigan apareciendo exfuncionarios con valijas con dinero, ¿no? Porque creo que la corrupción ha sido el principal punto de enojo de la sociedad y la que la ha llevado a votar de esta manera. Mire, si yo fuese un facilista o un gran aprovechador de oportunidades, le diría, sí, la gente no quiere volver más, nos han robado el país. Ya lo sabemos. Se tiene que encargar la justicia de eso. Espero que se encarguen los fiscales y los jueces a la altura de las circunstancias. Pero la tarea del gobierno, de los que gobiernan las provincias y la nación, es darle calidad de vida a la gente. No nos confundamos. El hecho de que estemos viviendo este trauma de la corrupción, que me parece bárbaro, que se depure todo y que haya que llegar a las empresas, el que ha puesto la plata, al funcionario, que coimió y todo, no nos tiene que hacer perder el objetivo que es que nosotros tenemos que solucionar problemas de nuestra gente. En La Rioja siguen haciendo falta 20.000 viviendas más, siguen haciendo falta escuelas, sigue haciendo falta equipar los hospitales, tener profesionales de calidad, generar más jueces, como yo les decía, para poder cubrir esta necesidad, este gran bache. Necesitamos traer empleo para La Rioja. Se nos están yendo a las fábricas, Nicolás. Esta es nuestra preocupación. ¿Me entiendes? Yo por eso digo, hay que ocuparse de eso. Esa preocupación, totalmente coincido. Es una preocupación que pasa por la dirigencia. Pero mientras tanto, hay una sociedad que pide a gritos que aquellos que le sacaron la plata o que ven que hicieron la plata fácil, paguen de alguna manera, que vayan presos. Bueno, totalmente.